Ahí está ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, lo voy a llamar porque me olvidé El símbolo de Universal Ahí está Se ve un poco diferente yo creo El símbolo Se ve un poco diferente yo creo ¡Hola! Ahí está el escrito Este es el escrito del T-Rex Del signo de todas las películas De Jurassic World y de Jurassic Park Cuando me doy Jurassic Park Es porque ya saben que es un signo Fue el esqueleto de un Espirosaurus Y no de un T-Rex ¿Qué es esto? Esto es la sabana creo Esto es la sabana ¿Qué es esto? ¡Es un mosquito! ¡Es un mosquito! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Era un Brachiosaurus! Yo pensaba que era un árbol Yo pensaba que era un árbol Pero era un Brachiosaurus ¡Ah! ¡Ahí hay bastantes mosquitos! ¡Ah! ¡Ahí bastantes! ¿Quién es? ¡Es un Quetzalcóaclus! ¡Ah! Y aterriza el Quetzalcóaclus ¡Ah! ¡Ahí parece que es un Quetzalcóaclus también! ¡Ah! ¡Es el Anquilosaurus! ¡Es el Anquilosaurus! Y ya aparece un Katsakotlis volando ¿Por qué? ¡Es uno de Raptor! Pero es muy pequeñito Bueno, pero creo que es porque hacen que Porque toda la saga de Jurassic Park También la de Jurassic World tienen bastantes errores paleontológicos Ustedes ya saben ¿Qué son los que son? ¡Ah! ¡Son Nassutoceratops! Creo que sí Creo que sí lo son porque se nota por sus cuernos Creo que son Nassutoceratops Está de manada Y es Nassutoceratops que está ahí relajándose en el agua ¿Y saben Nassutoceratops? Que lo están grabando y se relaja ahí en el agua ¡Ah! ¡Es el Morus Intrépidos! ¡Ah! ¡Ese es el Giganotosaurus! ¡Ahí está el Iguanodón! ¡Iguanodón huye! Porque se está a punto de comer un... ¡Ahí está el Iguanodón huye! ¡Ahí está el T-Rex! ¡Ahí está el T-Rex! El T-Rex más realista de la saga de Jurassic World Yo le voy a decir así porque recordamos que este T-Rex tiene plumas No como Rex que es uno de los T-Rex que no tiene plumas ¡Ahí está el Iguanodón huye! ¿Vale? Estos se están rindiendo ¡Hala! ¡No, Rex! Bueno, porque... Bueno, me equivoqué porque le dije Rex y en vez de T-Rex y no es Rex ¡No, T-Rex! Chicos, porque yo cuando había... Cuando lo había visto el prólogo ¡Hala! ¡Ah! Esa es la parte cuando el T-Rex se cae y muere Esa es la parte cuando el T-Rex se cae y muere Ahí está el mosquito ¿El mosquito? ¿El mosquito? ¿Está siendo el mosquito? Y ahí hay el Gigantosaurus que se va Chicos, bueno, yo yo tampoco loco Yo quería que gane el T-Rex y no el Gigantosaurus Pero bueno, al final también no ganó el Gigantosaurus Pero bueno ¿35 millones de años después? ¿No? ¿35 millones de años después? ¡Ah! ¿Este quién es? ¿Esta? Creo que es Rex y... Sí, es Rex y... ¿La tenemos en la mira? ¡Oh! Creo que la hacen... Yo quería ver lo que le pasa a Bart Y sale... Y sale una película de unos... ¡Hala! ¡Ahí está Rex y... ¡Está destruyendo todo! Pero me había dado risa esa película Y hay ellos que están ahí conmigo y... ¿En serio? ¡Ahí está Rex y... ¡Unta la escena! Y malos noticias que la película se acaba de arruinar Una película en una película ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto no ya lo habíamos visto? Como cuando se hubiera revelado Pero... 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 Pero lo estamos viendo en Full HD ¿Qué está realizando? ¡Hala! ¡No! ¡Pero por qué dispara del carro! ¡No! ¡Pero por qué dispara del carro! ¡No! ¡No lo veo! ¿Pero verla? Tranquilo aquí Que no podrá huirla internamente ¿No? ¡Hala! ¡Ahí está! ¡El loco! ¡Me lloraste justo! ¡Minion! Continuará en fines 2022 Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Quiero suscribirse a mi canal Si aún no lo están Y bueno Ponganme en los comentarios Si les ha gustado Este prologo De geographic world Dominion Su versión Full HD Porque ya no se nos había revelado Este prologo Pero aún en HD Y ahora sí nos lo reveló En Full HD Y bueno ¡Adiós!